Se concretó la segunda jura virtual en tiempos de pandemia. Se sumaron a la Universidad Nacional de La Rioja 95 nuevos graduados y graduadas de diferentes carreras y diferentes departamentos que realizaron su jura de manera virtual. Lo que queremos destacar acá son los números sumamente alentadores y positivos y que tienen que ver por ejemplo con que el 60% de los grados correspondía a graduadas mujeres con todo lo que ello implica. También otros números tienen que ver con que el 90% son estudiantes del territorio nacional pero un 10% se compone por estudiantes extranjeros que eligen nuestra casa de altos estudios para poder estudiar y profesionalizarse. También el 23% de todos los nuevos graduados tienen que ver con estudiantes del interior provincial lo cual implica una fuerte presencia de la universidad en el interior de la provincia. Otro dato también muy interesante el cual viene trabajando esta gestión fuertemente tiene que ver con el 80% de los graduados y graduadas son primera generación en su familia. Es una política que se aplica constantemente para la inserción de los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras en la universidad. Estos datos también se esperan verse reflejados en las inscripciones para el ciclo lectivo 2021 que van a comenzar ahora en noviembre en el que se espera tal y como fue en años anteriores récord de inscriptos y récord de inscriptos hijos de trabajadores. Así que la Universidad Nacional de La Rioja sigue creciendo y nosotros te lo contamos acá en Toma Nota.